¿Qué tal? Muy buen día a nuestros seguidores de Cuadratín, Oaxaca. Pues en este momento me encuentro en el Panteón Jardín y precisamente con la autoridad de San Andrés Guayapan, quien nos va a detallar un poco acerca de la problemática que tiene el municipio de la ciudad de Oaxaca. Precisamente el presidente Oswaldo García Jarquín, que no ha pagado el predio en este lugar, y es por ello que desde hace algunos días se mantiene cerrado el Panteón. Presidente, pues para que nos detalle qué es lo que ha pasado durante estos días. Bueno, pues efectivamente, como usted lo comentó, el gobierno de la ciudad de Oaxaca de Cuadratín no ha cubierto los pagos correspondientes que adeudan a los municipios de San Andrés Guayapan. Por tal motivo, pues ahora sí que en la Asamblea General de Ciudadanos se determinó cerrar el panteón provisionalmente. Nosotros hasta el momento no hemos obstaculizado a las personas, a los ciudadanos que tienen sus espacios en este lugar, les hemos permitido que puedan hacer sus inhumaciones. Como tal, hoy en día también va a haber una inhumación. De hecho, nosotros pusimos un candado por parte del ayuntamiento de San Andrés Guayapan, y hay otro candado también que tiene Oaxaca de Juárez, que los administradores del panteón tienen ese candado, y como tal lo pueden ver ahí que ahorita se encuentra abierto. ¿Por qué? Porque va a haber una inhumación en este día. ¿Se está permitiendo que se entierren las personas en este lugar? En este caso, vuelvo a repetir, sí estamos permitiendo, porque pensamos por el lado humano, no podemos coartarle los derechos a los ciudadanos, que ya tienen un contrato, un espacio, de hecho nos muestran sus documentos que han pagado, las pólizas de contrato que han hecho. ¿Cuánto es lo que le adeuda al municipio de la ciudad de Oaxaca a ustedes? Mire, le adeuda al municipio de San Andrés Guayapan, Oaxaca de Juárez, 2.705.217.63 pesos. Eso es lo que le adeudan al municipio dentro de esto, pues está el pago predial que no lo han cubierto. Ellos nos deben más de 13 años, pero nosotros, como dice la ley, les estamos haciendo un cobro de 5 años nada más, no nos estamos excediendo. Por parte de lo que corresponde al pago predial, son 900.000 pesos, incluyendo en esta cantidad que ya le mencioné. ¿Y el restante de esa cantidad que menciona corresponde a qué? Corresponde al cambio de uso de suelo, lo que efectivamente dice ahí en la regulación de la fusión de los predios, licencia de funcionamiento, pago del funcionamiento del canción, eso es lo que corresponde. Durante estos días que ustedes mantienen ya cerrado este lugar, ¿se ha acercado la autoridad del municipio de la ciudad de Oaxaca? Mire, precisamente nosotros hemos sostenido un diálogo desde hace más de cinco meses. Nos acercamos primeramente a la ciudad de Oaxaca de Juárez, al municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez, donde empezamos el diálogo para ir viendo cómo se pudiera buscar una solución en este sentido de lo que adeudan. Sin embargo, pues ahora sí que se acercaron representantes de Oaxaca de Juárez, donde ellos nos firman una minuta de trabajo, que pues yo les se lo puedo mostrar aquí, donde ellos... Incluso se acercó también la general de gobierno, Iván Castro, que él fue testigo de que pues hicimos un acuerdo donde ellos tenían que pagar lo que adeudan al municipio de San Andrés, Guayapa. De tal fecha para acá, pues no hemos visto ninguna respuesta. ¿Hubo el compromiso de este pago? Hubo un compromiso donde nosotros quedamos de entregarle las boletas prediales. Sin embargo, se acercaron representantes también del Panteón Jardín, donde aquí ellos nos firman de recibido. Les entregamos las boletas prediales diciéndonos donde ya iban a atender este caso, que iban a ver para ya hacerle el pago correspondiente a San Andrés, Guayapa. ¿Qué es lo que procede ahora? ¿Se va a mantener cerrado nuevamente el Panteón? Bueno, efectivamente, de acuerdo a la Asamblea General de Ciudadanos de la Comunidad de San Andrés, Guayapa, nosotros lo que estamos haciendo es lo que el pueblo nos dice. Estamos por nuestro pueblo. Nuestro pueblo se rige bajo sistemas normativos internos, es decir, usos y costumbres. Entonces, el pueblo es el que decide y el pueblo nos ha... no tanto presionado, sino que nos ha exigido las cuentas correspondientes de este dicho panteón. Y por tal motivo se determinó que se va a cerrar este... Ahora sí que se va a clausurar el panteón, pero siempre y cuando nosotros somos conscientes de que si hay un deceso por alguna de las personas que tienen sus espacios en este lugar, pues no podemos quitarles el derecho. ¿Hay más espacios en este lugar o ya está completamente lleno? ¿Ya únicamente se reciben a las personas que tienen su... pues un pedazo de tierra en este lugar? Efectivamente, nada más se reciben a las personas que tienen sus espacios. Estamos hablando de 8 mil a 10 mil espacios, tumbas que tienen en este lugar. Entonces, sí, este... Yo escuché un comunicado también donde, pues, este... El presidente de Oaxaca de Juárez... Llegaron a un acuerdo donde tienen que... Ahora sí que desalojar las tumbas de las personas que no han cubierto sus pagos. Entonces, ¿cómo es posible que ellos, este, sí le exigen a la ciudadanía y ellos no cumplen con los pagos correspondientes al municipio de San Andrés de Guayarra? ¿Algo más que desea agregar, presidente? No, pues nada más, ahora sí que, pues, agradecerle a los medios, ¿no?, principalmente de que, pues, este... La información, pues, es, este, veraz y, pues, nosotros estamos para eso. Y pedirle a la ciudadanía también que tienen sus espacios en este lugar, de que nosotros no estamos en otra situación de negarles, al contrario. Si ellos se acercan al municipio de San Andrés de Guayarra, pues, les damos el acceso. ¿Su nombre completo? Nicolás Pacheco Santiago, presidente municipal de San Andrés de Guayarra. Gracias. Bueno, pues, para nuestros seguidores, ahí está esta información. La clausura de este panteón continuará, toda vez que el presidente de la ciudad de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, pues, no se ha acercado para tener ya algún acercamiento directo y poder hacer el pago correspondiente al adeudo que mantiene con San Andrés de Guayarra. Bueno, pues, ahí les dejamos esta información, esperando que siga teniendo un excelente día. Informo para Cuadratín, Oaxaca, Luis Jerónimo.